Hola gente estupenda, mirad, os voy a dar una receta, bueno, os voy a hacer una receta mejor dicho, de solomillo de pollo al Pedro Ximénez, mirad, medio kilo de solomillo de pollo, tres dientes de ajo, pimienta, sal, una cebolla grande, yo en mi caso he puesto dos porque no tenía una grande, una cucharadita de maicena, aceite de oliva, un cuarto de litro de caldo de pollo, si no tenéis caldo de pollo pues ponéis agua con un poquito de pastilla de becren y 125 mililitros de vino Pedro Ximénez, procedemos a salpimentar el pollo, los solomillos y he puesto una sartén con un poquito de aceite de oliva y lo vamos a sellar, ¿de acuerdo? perdón, mirad, ya está doradita la cebolla, ¿veis? Ahora es el momento de echarle el vino el Pedro Ximénez y el caldo de pollo bueno, ahora dejamos que rompa otra vez a hervir, porque claro, al haberle echado el líquido, ha perdido el calor, entonces dejamos que hierva veis como está reduciendo la salsa he cogido un poquito de caldo, lo he echado en este vaso y he echado la cucharada de maicena lo he diluido, ¿veis? y ahora lo incorporamos y ahora lo que vamos a hacer es triturarlo todo, ¿vale? mirad, ¿veis? acabo de pasar por la batidora la salsa y la volvemos a poner en el fuego agregamos el pollo que teníamos reservado y ahora ya dejamos que se vaya haciendo despacito lo dejaremos como... yo calculo que unos 15... de 15 a 20 minutos, ¿vale? y ya estaría el plato hecho podéis probar para rectificar por si queréis echarle un poquito más de pimienta o un poquito más de sal y luego espolvorearlo con un poquito de perejil a la hora de servir y acompaña muy bien se acompaña muy bien de patatas fritas así que... o... también podéis hacerlo con unas verduritas rehogadas o algo así ahora os enseño una vez que termine ya de hacerse os enseño la presentación, ¿vale? mirad qué pinta tiene ya le falta muy poquito huele estupendamente mirad la salsa que espesita está súper rica y... creo que la vamos a retirar ya vamos a emplatarlo mirad está recién terminado ¿qué os parece? huele estupendamente bueno pues... lista la receta espero que la hagáis y... dadle a like si os gusta hasta la próxima receta adiós que os aproveche lo que es es que es que te ese Gracias.